A seis meses del inicio de su construcción, el edificio que albergará el Centro Municipal de Pueblos Originarios presenta un avance general del 70%, continuando con labores de enjarre, conexiones eléctricas y cimbrado de losas, detalló la Dirección de Obras Públicas Municipales. El espacio, ubicado en la calle Santos de Goyado en la zona centro de la ciudad, inició su construcción el pasado 13 de febrero. Una vez terminado, pretende ser una sede para que los diferentes grupos étnicos que residen en la ciudad puedan llevar a cabo la venta de sus artículos, además de compartir con la población sus tradiciones y costumbres. De acuerdo con el alcalde Cruz Pérez Cuellar, el inmueble mostrará la diversidad cultural de esta frontera. A diferencia de otros lugares del país, albergará al menos a 12 comunidades indígenas. Asimismo, el centro tiene como objetivo reconocer los derechos fundamentales de las comunidades indígenas, la libre determinación y la autonomía para decidir sobre sus formas de convivencia interna, así como su organización social, política y económica. Se espera que este sea un espacio de inclusión para prevenir y erradicar la discriminación y promover el acceso a una vida libre de violencia. La Dirección General de Obras Públicas ha destacado que el inmueble se construye en una superficie de 2.650 m2 de terreno y 650 m2 de construcción. Inicialmente se proyectó que los trabajos durarían poco más de seis meses. Marisela Bautista, perteneciente a la comunidad Raramuri y residente en esta frontera desde hace 26 años, destacó la importancia de que las comunidades indígenas cuenten con un espacio donde no solo puedan ofrecer sus productos, sino también mostrar su riqueza cultural. El proyecto se realiza con una inversión de 20 millones de pesos. En los últimos días, se ha trabajado en el desimbrado de la loza de la azotea, la instalación eléctrica para la colocación de centros de carga, apagadores y lámparas, además de pretiles y enjarre interior. En su más reciente reporte, Daniel González García, titular de Obras Públicas Municipales, informó que en las últimas semanas se ha registrado un avance significativo en la obra. Sigue al pendiente de toda la información al momento, en nuestro sitio, nenoticias.mx.